me iba a entrenar a una bailoterapia que había por ahí cerca de la casa y yo me lanzaba las rutinas, las bromas, todo esto sin comer, habiendo vomitado, o sea, teniendo esa particularidad yo recuerdo haberme ido a un viaje con mi papá y de ese viaje llegué con dengue entonces en ese dengue se le juntó la mononucleosis y hepatitis fuck chamo, yo terminé internado en el hospital militar o sea, y fue una cosa que a mí lo que me decían los doctores es como que, hijo, aproveche de pedirle perdón a las personas que le tienen que pedir perdón aproveche de decirle a las personas que las amo, porque usted se va a morir ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Jodidamente esta vez tenemos un invitado de aquí, Barquisimeto, súper especial ¿Cómo estás, Samuel? No, súper chévere, y después voy a lanzar la típica de cuando no lo invitan no, súper agradecido No, para no estoy así como que súper agradecido porque yo quería estar aquí hace demasiado tiempo pues, o sea, entrevistó un poco a gente que yo decía como que, conchale, yo también quiero Yo también, o sea, yo sabía que en algún momento se iba a dar la entrevista lo que pasa es que yo siempre siento que tengo que como dejarle un poquito de espacio a los invitados que sé que pueden venir Sí, porque siento que hay momentos en los que se pueden entrevistar y que van a tener un mejor resultado, por lo menos hace poquito vino una amiga que se llama Slab, ella también desde el primer episodio me escribió y yo como que estaba esperando y sacó un EP, un EP increíble de canciones muy importantes para ella y que a mí me parecieron también muy geniales y dije, no, bueno, ya es el momento de que Slab venga y yo dije también, vi ciertas cosas que vamos a estar hablando en este episodio que dije, ya Samuel tiene que venir Ya le tocó Y bueno, gracias por no arrecharte por sacarte el culo durante tanto tiempo Yo iba a montar una página, hey o sea, si eres de esas anónimas y me decía, iba a comentarte cosas como te hacen así en TikTok Juan Lucena Malapaga No, pero exacto Malapaga, no sé qué broma, pero bueno aquí respetamos Pero la verdad es que sí, o sea, me siento súper bien porque primero has hecho un trabajo increíble No es para jalarte volar ni nada para decirlo porque no tengo necesidad Vamos acá Pero una de las cosas que he estado viendo es que este chamo le está echando demasiado pichón O sea, me ha estado gustando mucho lo que ha estado haciendo y sinceramente siento que va a ser una muy buena entrevista Gracias Samuel por esta increíble introducción Ay, discúlpame Sabes que Hay muchos estigmas como alrededor de tu figura, ¿verdad? Sí Y como que han habido muchas polémicas y han habido muchas cosas Capaz por la forma de comunicar y como la gente lo ve Pero ahorita fuera de cámara Tú como que estabas hablándome de que te gustaría hablar sobre La realidad de la vida de un influencer O en general Capaz de tu vida en específico Pero capaz la gente piensa que Una persona que se dedica a crear contenido como nosotros Se para todos los días a las 11 de la mañana Come, hace un video a las 3 Lo edita a las 5 y lo sube a las 7 Pero realmente no es así Entonces cuéntame un poquito cómo es tu rutina No, es que yo siento que la gente cree que yo voy a las cosas Me tomo foto y salgo O sea, sabes que Yo trato de como que llevar un estilo de vida Donde pueda entrenar Donde pueda salir con mis amigos Donde pueda compartir con mi familia Entonces pareciera que hay gente que cree Que yo simplemente voy al gimnasio Me tomo una foto y me voy O yo voy, me reúno con mi hermana Y le tomo una foto al bebé y me voy Y es una cosa que a mí sinceramente Al sol de hoy Me está cayendo mal O sea, porque la gente piensa que de repente Yo simplemente vivo de las redes y ya Y no se dan cuenta de todo el trabajo que hay detrás O sea, nadie me ha preguntado ¿Qué he estudiado? ¿Qué he hecho? ¿Cuáles son mis metas? Y todo eso Sino es como que Ay, qué lindas tus historias Cool O sea, de verdad que O te odio tus historias Odio tus historias, exactamente Que casualmente hablando de eso Me da demasiada risa Porque llega el punto Cuando tú creas contenido Donde hay muchas personas Que quizás les diga tu contenido Pero son las primeras que lo ven Realmente yo siento que Y es el público que más te da interacciones ¿Sabes? El público que más mejora tus estadísticas Es el público que te odia Porque te reenvían Porque comentan Exactamente O sea, yo que ya tengo mucho tiempo Lanzando clips constantemente Yo me he dado cuenta de que Ok, hay clips que Son muy cool Porque la gente como que conecta Como que Ah, qué bonito Pero la gran mayoría son gente Que odio la opinión de esa persona Odio la opinión de ese entrevistado Pero no se dan cuenta De que lo que están haciendo Es impulsarlo más Porque comentan Comparten O sea, realmente Te están apoyando Sin saberlo O sea, si tú eres un hater Te lo digo de una Gracias Gracias primero Y segundo Si quieres hacerle daño A la persona que odias Bloqueala Es lo mejor que puedes hacer Para hacerle daño a la persona Bueno, es que eso Yo creo que La mejor muestra De cómo utilizar el hate Es todo lo que estaba pasando Con Emily Barile Que es la influencer de Valencia Fíjate cómo La funan por Twitter Le lanzan hate Súper Desmedido Porque sinceramente Es desmedido La gente ni la conoce Y es como que Ay, ella es una tal de persona O puedes decir grosería Puedes decir toda la grosería Que quieras Es una mierda de persona Y no es así O sea, la caraja de pana Es un sol de persona Pero obviamente quizás No tienen la oportunidad De verlo así Y qué ha hecho Fíjate Cuando le lanzaron Lo de la funa Y la hiperactividad Y todo eso Lo de los stickers ¿Qué se hizo? Merge Y con la mer se hizo Plata O sea, se sabe utilizar eso Y yo, por ejemplo En mi caso Con lo que es el tema del hate A mí me gusta mucho Porque A mí me gusta exponerlos Cuando a mí me hacen Un comentario hate O algo así por el estilo O como ha pasado Que se reenvían las historias Y me la comentan a mí Eso es clásico Chamo Yo llego Tomo capture Monto en las historias Y los etiqueto Y yo Ah, bueno Yo discrepo esto O me gusta simplemente Cuando alguien Me está lanzando pullas Lo etiqueto Vamos a sentarnos ¿Por qué? ¿Por qué no? Somos personas maduras Podemos hacer algo Y eso me ha ayudado A crear como que Una confianza Con la comunidad Que estaba creando En redes sociales O sea, la gente está Como que súper pendiente De ¿Qué va a pasar con Samuel hoy? O sea, ¿a quién va a exponer? ¿A quién va a exponer? Obviamente No quiero que me conozcan Únicamente por estas polémicas Y gracias a Dios La gente me ha llegado a conocer Al punto de que no dicen Como que no, este es problemático y ya Claro Sino como que Epa, sabe defender sus ideales Ok Y hasta el sol de hoy Chévere Le he sacado plata ¿Sabes qué? Podemos hablar de eso Que tú justo estás hablando Porque me recuerda A algo que pasó hace poco Con cierto creador de contenido De comida No es Fernando Sin embargo Que tú como que Literalmente lo etiquetaste Y pusiste un poco de historias ¿Qué pasó con eso? Cuéntame esa historia Si quieres decir el nombre Lo puedo decir pero Dime el nombre Tú sabes que A mí me dio demasiada risa Todo ese tema Porque una de las cosas Que Esta persona Vamos a quitar el nombre Esta persona Sí, sí, le ponemos un crítico Este Llegaba y hacía alusión Era de que yo me estaba copiando El concepto de un creador de contenido Que es mi amigo Que es Fernando Sí, exacto Entonces me daba demasiada risa Porque Epa Durante toda una semana Ahí me enviaban las historias De que ¿Cómo es posible Que un creador de contenido Vaya a ponerse a juzgar En la comida El servicio A otras personas? Y yo Ya va O sea Yo no estoy juzgando Simplemente estoy mostrando Mi experiencia como consumidor Claro El tema es que Quizás no se esté entendiendo O Pasa que Marcas de las que Salieron mal calificadas Eran de él O sea Él tenía participación Entonces yo digo Conchale O sea No es mi culpa Ok, ese es un importante tema Ese es un fun fact Ok Eso es una de las cosas Que yo me ponía a pensar Yo decía como que No entiendo Porque simplemente Le duele Cuando es una marca Alusiva a él Y de paso Me busca desmeritar Mi trabajo O sea No Busca como que Decirme Epa Samuel Y si nos sentamos Y podemos mejorar Tu estrategia de comunicación Pudiese ser algo Digamos Más viable Pero lo que hacía Era como que No Que tal Cierto Creador de contenido Es las influencers Tal 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 Y yo Yo lo que hice Fue como que dije Ya va O sea Si tú vas a estar Diciendo cosas de mí Y no vas a estar Diciendo mi nombre Yo sí voy a decir tu nombre Y voy a decir lo que pienso Y yo hice Yo que me fui Yo dije Bueno mira Vamos a hacer algo Vamos a sentarnos Usted me da su opinión Yo le doy mi opinión Y así nos podemos entender Y qué hizo No mi hermano Tranquilo Yo simplemente estaba Intentando a darte un consejo No amigo Tú lo que estabas buscando Era hacer Habla como gobernador Sí total O sea Yo lo único que estabas haciendo Era buscar interacción A través de mi imagen Eso era todo Entonces Pero fue chimbo O sea al final de cuentas Incluso Sabes que El otro fun fact De toda esa situación Fue que Muchas personas Comenzaron a darse cuenta De quién realmente es O sea porque Él se vende Como que Es el marketer Más arrecho de Marquisimeto Tal 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 Pero ya va O sea No voy a jugar su trabajo Ni nada por el estilo Pero Bueno yo personalmente Siento que es una persona Que trabaja arrechísimo O sea Puedo decir que sí Tiene su desempeño Y puedo decir que es excelente Pero siento que Para lo que vende Vende más humo De lo que hace Ok O sea Esa es mi opinión Vale vale Y vamos a quitar el nombre Obviamente Entonces Este Ya Entrando en tema Un poquito Sabes que Yo te conocí Y hay una historia Muy chistosa De cuando yo Nos conocimos Que fue con Antonella Ajá Te acuerdas Que ustedes me preguntaron Qué era yo Y yo dije Yo soy un creativo ¿Te acuerdas? Ya va Te acuerdas que nos conocimos En la cafetería Del Sanvil Cierto Cierto Estás apenas conociendo A quién estoy Es tu novia Claro Entonces ellos me preguntaron No que Juan ¿Qué haces tú? Yo soy un creativo Dije así como todo Pretensión Pero tú sabes que Eso me gustó full O sea me gustó full Porque lo dijo con mucha seguridad Entonces fue como que Yo soy un creativo Yo Verga O sea sinceramente Incluso lo tomé Mentira Se burlaron mío todos No mentira O sea No me acuerdo si nos burlamo de ti Pero no Sinceramente a mí Me dio una muy buena perspectiva De él Pues porque o sea Lo dijo con full seguridad Y me puse a ver mucho Su contenido En ese momento Estás full dedicado con Design By Sí Design By fue un gran proyecto O sea yo cuando vi el proyecto Yo me quedé loco Pues yo dije miércoles O sea aquí hay gente Que de pana tiene talento Pero duro O sea Esto fácilmente Puedes ser calificado Como que Un español De los que están por allá Y eso Y no O sea un chamo Que está aquí a mi lado Tomándose un café conmigo Y de pana O sea La movida La comunidad Y todo lo que estaba haciendo A partir de eso Fue algo que yo sinceramente Admiro Design By fue un proyecto Muy bello ¿Y no lo seguiste? Nos siguió básicamente porque Sabes que los proyectos Tienen como una vida Eso sí Y todos los involucrados Por suerte Son muy talentosos Entonces todos lograron Crecer más allá del proyecto Entonces es como que Mira ya el proyecto murió Todos nos conglomeramos Somos muy amigos De hecho Vamos a ir al Cusica Todos juntos En diciembre A ver a Toquisha Este Pero sí Fue como que Mira ya Esto no No es como tan rentable Y capaz nos está yendo mejor Por otros lados Yo con el podcast Tuve mejores números En el primer mes Que en un año Dándole el número De Design By Que obviamente Es mi proyecto madre Y lo amo Pero Básicamente ya Como que murió Sí, sí Murió Y tuvo su tiempo de vida Fue bonito Pero ya Sabes Esta vida es un ciclo Literalmente Pero lo que iba a decir De ese momento Que nos conocimos Es que En ese tiempo Tú como que Estabas empezando En la movida Pero como que No tenías tanta fuerza Entonces Cuéntame un poquito Cómo fue ese inicio De Samuel Quiero ser influencer Porque me cuentas Que tú tienes una carrera Sí O vas estudiando una carrera Eso fue Exacto Entonces Cuéntame En qué momento Samuel dice Ok, quiero ser influencer O quiero crear contenido ¿Cómo fue eso? O estaba pasando hambre O estaba pasando hambre Sí, o sea Fíjate una de las cosas Si estabas pasando hambre Fue la peor decisión Que puse Te lo digo de una No, sabes que Mucha gente no lo sabe Pero yo estudio de Derecho Y bueno Una de las cosas que pasó Aquí estoy bien, ¿verdad? Sí Cuando yo estaba estudiando Derecho Fue que yo Me separo De todo lo que eran Mis papás Ok Y me independizo Entonces ¿Qué pasa? Que en ese momento Obviamente Un chamo de 16 años Que se acaba de graduar Y va a entrar a la universidad ¿Cómo hace para pagarse los estudios? Claro Entonces Bueno A partir de eso Fue como que comencé a buscar Como que Ciertas cosas Que me pudiesen ayudar A solucionar En este caso Te puedo decir Que vendí piñas Ok Y he descubierto Que a la piña Se le puede sacar muchas cosas Si la vendes pelada Te quedas con la concha Y la concha de eso Haces delicada de piña No delicadas Que son el dulcito este Que es como flan Ok O sea que la piña Es un producto Que se le saca Demasiado rentable Demasiado rentable Ok Y eso comenzó Fue con un amigo Que yo le decía Chamo de pana No sé qué hacer O sea no encuentro Que esa plata Y me decía Bueno yo estoy vendiendo piñas ¿Eso fue en qué época? 2017 Fue como 2016-15 2015-2016 Que es la peor época O sea en ese momento Él me dice lo de las piñas Yo llego Y me comienzo como que a venderlas Le compraba que si los sacos Y todo esto Y comienzo a ponerlas En la casa de mi abuela Que yo vivía ahí Las ponían en el frente de la casa La gente de repente Se comenzó a interesar Y eso Me compraban las piñas De repente yo comencé A lanzar los combos Dos piñas por tanto Te pelo la piña Y la otra se te sale gratis Cosas así por el estilo Epa Y comencé A ver Como que Tú dices que si yo Saco ahorita una piña Y un machete Tú puedes hacer Un gran trabajo Colando la piña Creo que me falta Dije Me puse cifrino Pero si pudiese Si pudiese Y bueno comencé Con el tema de las piñas Me comenzó a ir bien Y a partir de eso Comencé a interesarme Por las naranjas Entonces yo decía Como que ya va O sea Las naranjas tienen Como que también rentabilidad Porque por ejemplo Puedes sacar El jugo De la pulpa Puedes hacer otras cosas Y así Me comencé Con lo que reuní De las piñas Me comencé A ir A Guama Ok Que es donde venden Los sacos de naranjas Sí, sí Bueno compraba Los sacos de naranjas Y tú me ves Exprimiendo toda la noche Para vender jugo Concentrado de naranja Concentrado de naranja Pero tipo en la calle Cuando No No Como era O sea Yo llegaba Y me iba A las casas De las personas Que conocía Por donde yo vivía Y iba puerta a puerta Pues mira Estoy vendiendo jugo de naranja Jugo de naranja Y yo recuerdo Que la primera La primera semana Vendí como unos 50 litros Que eso fue En Aguara Las manos Me hacían así Claro O sea La que me ayudaba En ese momento Era mi hermana Mi hermana menor Ok Ella es la que puede comprobar Todas estas historias Porque ella fue la que vivió Todo ese proceso Ok Bueno Después de eso Pasan las trufas Sabes las trufas Los dos hechos Ah bueno O sea Comencé con lo de las trufas Ahí ya yo estaba Allí en la universidad Ya logré pagar Logré eso Y recuerdo que Con las trufas Yo me pagué Hasta tercer año Me he derecho Wow O sea Eso fue una locura Pues porque yo vendía Yo comencé vendiendo Que si 10 paquetes Al siguiente día 50 Al siguiente día 100 Y así fue O sea Llegó el momento Donde yo tenía Tres personas que me ayudaban Con las trufas Y tres vendedores En la universidad Claro Y sabes que Tú dices todo esto Y me recuerdo que tú Como que Has puesto historias De tu proceso También físico Sí En ese momento Yo me imagino Tanto trabajo Y solamente como Trabajar para pagarte La universidad Te pusiste flaco Es horrible O sea Yo creo que te voy a pasar Una fotito por ahí Para que la pongas ahí De gráfico Pero Eso fue una cosa terrible Pues porque yo por ejemplo En ese momento También trabajaba En simultáneo Con una distribuidora De accesorios Para computadoras Y yo salía De la universidad Me iba a eso De paso yo En ese momento Era súper mega evangélico Y me iba a la iglesia Ok Lo anotaré En la libreta O sea Yo era líder De grupo de cuidado Vendía trufas Y estudiaba Entonces llegué A tercer año de derecho Ahí sí tuve Como un pequeño Decline Porque obviamente En ese momento Comenzó como que La crisis un poquito Más fuerte La gente no tenía Como que para No tenía efectivo Todo eso Y en ese momento No teníamos pago móvil Claro Entonces no había Como que esa facilidad Resulta que Yo llego un día Donde le digo Como que simplemente Se cayó Palabra cierta No importa Le estoy hablando Con una amiga Y ella me dice Conchale Cuando vayamos a hacer esto Tal 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 Estábamos hablando De planes de la universidad Yo le digo Como que Yo creo que yo no Voy a poder Seguir estudiando Y fue horrible Esa etapa de mi vida Fue como que Yo decía No hago tanto esfuerzo Para nada O sea Como me voy a Salir Voy a salir adelante De esto Y recuerdo que Ella llegó O sea Lo que me dijo fue Haz algo Vas a ir a la empresa De mi papá Hoy Y nos vamos a sentar Para que Busquemos un plan de trabajo Y yo me quedo así Como que Bueno dale Chévere Recuerdo que Después de esa reunión Ella me preguntaba mucho ¿Qué te gusta hacer a ti? Y yo le decía Que bueno Me gustaba mucho El tema de las redes sociales Y una de las cosas Que yo hacía En ese momento Es que yo tenía Una página de Instagram Que se llamaba Unbroken fighter En donde yo escribía Testamentos así Súper deprimidos Y yo sentía Que yo lo escribía Con la sangre Con la que me cortaba Las venas Una cosa así Bueno De hecho lo tienes tatuado Sí Exacto Aquí está Unbroken Yo comenzo con Unbroken fighter Y comenzo como que Escribir anécdotas De mi vida Según los momentos Que tenía Pues o sea Cuando conocí a J-Log Cuando conocí a A tales personas Y recuerdo que Esa página se viralizó Ok Al punto de que En ese momento Estaba súper montado Van Esa Senior Tony Boone DJ Nani Todo eso Y recuerdo que J-Log me reposteó Y yo por eso La amo tanto J-Log La maestra del sexo La amo La amo así Mal, mal, mal Ella es mi madre Corina Este Recuerdo que me reposteó Y a partir de ahí Me viralizé un poco más Y a partir de eso Comencé a aprender mucho En las redes sociales En la iglesia también Me dieron como que La oportunidad Al ver esto De capacitarme Con un grupo En un curso De community manager Ellos lo patrocinaron Verdad Chamo Fue una cosa De pana muy buena Y recuerdo que Ese fue en ese momento Donde mi amiga me dice Ja pero que te gusta hacer Perdón Le digo lo de las redes sociales Y me dice Bueno chévere Vas a llevar las redes De la empresa Y recuerdo que Epa Me ofrecieron un sueldo Que me costeaba Exactamente Como que la cuota Más Pasajes de dos semanas Que era demasiado Yo me pude resolver Con eso Incluso Esa persona Que en Aguara Angélica tenías Te amo O sea Ella llegó Y me dijo Es más Te voy a hacer algo Y esto va a salir de mí Te voy a pagar Una cuota Y después Y después Ahí vemos Cómo hacemos Chamo O sea Para mí Eso fue algo Que marcó muchísimo En mi vida Porque El ver a una persona Que yo estaba Conociendo apenas un año Claro Que con la que no había compartido Con la que no había hecho Nada más Fuera de la universidad Que el punto De que hiciera Como que ese esfuerzo Por mí Fue algo De verdad Que aprecié demasiado En ese momento Recuerdo que Comencé en simultáneo A vender las trufas Tostones Y si no me equivoco Helados Y bombones Ustedes se acuerdan La etapa De cuando a muchos Se iban a pasar A Colombia Por las trochas Y se traían productos colombianos Se traían pingüinitos Así en bolsas Sí Sabes que traían Una caja de bombones Que salía como en 5 dólares Y traía 100 bombones Ok Bueno Yo vendí esos bombones Como en 0.50 de dólares Chamo Yo así una plata Una plata durísima Con esos bombones Y claro Yo los vendía por combo Yo les decía Como que bueno Mira Son 4 bombones Te salen en tanto Y yo les sacaba Sin caerte en mentira Como unos 30 dólares Esa caja de bombones Ok O sea Pero era porque Yo siempre tenía Como que mentalidad De vendedor Y por eso que tengo Tantas labias Entonces Resulta que A partir de eso Epa Comenzó a cambiar Mucho la tónica Después de eso Invertí en En un diplomado De marketing Que fue este En el Cidic Y luego Ay no Publicidad Luego de eso Recuerdo que Comencé a hacer Todos los talleres Estos de Google Los gratuitos Claro Me los hice todos Y me los comí Todos en una semana Y recuerdo que El equipo de Google Me escribió a mi correo Diciendo O sea Vemos tu entusiasmo Y queremos Hablarte de una De una oportunidad Y es de una beca Que estaban ofreciendo En la Universidad de Alicante Para estudiar Y lo único Que yo tenía que pagar Eran como 700 euros Ahora Yo todo lo que tenía En mi cuarto Lo vendí O sea Todo Absolutamente todo Para poder llegar Y pagar eso Lo logré pagar Y ahí fue cuando Sinceramente la vida Me cambió Pues Porque Hago ese diplomado De marketing En la Universidad de Alicante A mi la perspectiva Me cambia completamente O sea Todo O sea Porque De verdad Que estaban muy Adelantados Para la época Perdón Y una de las cosas Que pude ver A partir de ese momento Fue mucho el respaldo De mis amistades Para lo que yo estaba haciendo Porque la gente Decían Como que ya va O sea Este chamus Y también Fue con las redes sociales Vamos a darle Y ahí fue cuando Conocí A la Dolce Makeup Que fue mi primera cliente Aquí en Barquisimeto Ok Y con ella O sea La catapulta Comencé a gestionar redes Gestionar redes Después la gestionar redes Me puse a diseñar Cosa que Hago esa etapa de mi vida No la recomiendo No diseñen No diseñen De verdad O sea No Comencé a diseñar Comencé luego A tomar fotos Y así O sea Hasta llegar al momento En donde En el 2002 Decido crear Proba con Samu ¿En el 2000? En el 2022 Perdón En el 2022 Comienzo a Me intereso un poco más Por la creación de contenido TikTok está tomando auge Y Decido crear Proba con Samu Y a partir de ahí Fue cuando yo digo Como que Ciertamente Hubo Hubo un momento En mi vida Donde hubo como que Cambios de 180 grados Que me llevaron a vivir Una perspectiva Completamente distinta Pero siento que Cuando creé prueba con Samu Fue cuando mi vida Me cambió completamente Claro Fue cuando yo Pude decir como que Ya va O sea El Samuel que yo conocía Hace 5 años Realmente ya no existe Hoy en día No existe No o sea Claro también Van otros procesos Hay depresión Hay ansiedad Cosas así Lo tengo notado Pero me ha mucho la atención Que para mí Ha sido como una constante Porque también tengo amigos Por lo menos con Design Bike Que han pegado muchísimo En redes sociales Que por lo general Todos empiezan así Como que hacen un proyecto Que es anónimo El proyecto pega Y se dan cuenta De que Marico soy bueno en esto Y ahí es cuando saltan A hacer algo propio Igualmente Design Bike Fue algo similar ¿Sabes? Como que yo era la cara Pero igual era un proyecto Muy grande Y después dije Ok yo quiero hacer algo propio Y creo el podcast Igual tú ¿Sabes? Como que Ah bueno soy bueno en esto Tengo tantas capacitaciones Y cursos en marketing En estrategias Y en todo lo que Lleva a las redes sociales Entonces ahora sí quiero generar Algo propio Que se convierta finalmente En tu trabajo ¿Sabes? Sí O sea cuando tú creas tu prueba Con Samu ¿Pensabas que iba a ser tu trabajo? No O sea yo pensaba que Simplemente iba a ser un catálogo Donde yo me iba a quitar Estas preguntas que me hacen mis amigos Porque yo como mucho en la calle No lo hagan No lo hagan muchachos Es malísimo Cocinen Yo comía demasiado en la calle Van a ahorrar demasiado O sea yo dejé Yo dejé de comer en la calle Y me compré un carro O sea Total Un ejemplo aquí rapidito Yo Este Suelo comer En las mañanas Porque tengo poco tiempo Para pararme Y ir al trabajo Entonces La semana pasada Agarré Hice como 25 arepas Ajá Para ponerlas en el air fryer En la mañana Y he ahorrado Una cantidad de dinero Insólita Insólita Es una locura Porque yo me acuerdo Que cuando Yo tenía Previo Creo que me equivoqué Con la fecha Creo que fue en el 2021 2021-2022 Creo que como en esa época De agosto-enero Como en su prueba con Samu Yo comía demasiado en la calle Era por el tema De que obviamente Universidad Trabajo Tal cosa Entonces También era porque A uno le gusta Vivir como rico Pues Entonces Uno quiere ir a probar lugares Quiere ir a conocer Quiere ir a acodearse De repente Con las personas Que te encuentras ahí Y me la pasaba Comiendo en la calle Todos los días A eso se convirtió En una costumbre De que mis amigos Me decían Como que Eh pasemos a él Donde puedo comer aquí Que puedo hacer A donde puedo llevar A mi novia A donde puedo Y yo llegué Me llegó un momento Donde me fastidió Háblate claro Y decías como Qué fastidio Que todo el tiempo Me tienen que escribir Y esta gente Ni siquiera me paga Pues para mandarle gente Entonces Digo Conchale Voy a crear Este proyecto O sea Voy a crear Un perfil En donde yo pueda Hacer recomendaciones De los lugares A donde yo voy Y me acuerdo Que el primer video Fue en un café Del este Y el video Como que normalito El segundo Que fue el de la alianza El de la alianza Chamo Se ha viralizado Al nivel de que Portales de noticias O sea Gente del exterior Gente que Claro Todo La historia O la trayectoria Que tiene la alianza El hecho De que les pongan Y muestren De repente Como una recomendación La gente Obviamente la va a aplaudir Si si 100% Y recuerdo que A partir de eso Me comenzaron a pedir Demasiado Ve para este lugar Ve para este lugar Y yo les hacía caso Yo me iba Tal tal Hasta que llegó El momento donde Proba con Samu Se convirtió Como que En una referencia Gastronómica O sea Todos eran como que En la calle Chamo Yo fui para este lugar Por ti Tal Eso era culpa 100% Yo también puedo decir Que yo fui a lugares Por recomendaciones De Proba con Samu Y bueno Cuéntame un poquito más De cómo fue esa historia O sea Cómo se fue dando Todo lo de Proba con Samu O sea Sabes que comencé Con todo el tema Gastronómico A partir de eso Algo que Yo creo que Si hay personas Que viven en Marquisimeto Ven esto Va a ser un poquito polémico Pero sabes que aquí Hay un tema Con respecto A compartir rubros Aquí es como que Todas las personas Quieren ser las únicas Dentro de ese rubro Sí Entonces Es un tema Como que Un poquito complicado Porque tú Son las únicas Pero también Yo voy a hacer Súper polémico ahorita Ahora todo el mundo Es nieto de la nona Hay 75 locales De comida italiana En Marquisimeto Por favor No se aguanta Otro local De comida italiana En Marquisimeto Y esto lo digo Es porque cuando Marquisimeto Tiene mucho de moda ¿Sabes? O sea Cuando algo pega Hay 70 locales Hay 70 canchas de pádel Hay 70 restaurantes De comida italiana Y aunque todo el mundo Quiere ser el número uno No hay como tanta visión A la hora de diversificar La propuesta gastronómica Es que ahí va a dar algo Chamo Una cosa es seis hijos italianos Y otra cosa es italiana Bueno Tú fuiste a Cinas Increíble O sea Vayan a Cinas No me están pagando Pero increíble Te voy a mandar un pasticho Ok Sí va O sea Cinas No voy a llevar Disculpen Tranquilo Toma agua Verdad No fumen Esa parte no va Este Cinas es un lugar Que obviamente Es dirigido por dos mujeres italianas Claro Dos personas que en Aguara O sea Vivieron en Italia Una de ellas nació en Italia Y obviamente Se traen sus costumbres Y se trae Lo que es la esencia neta Sí Entonces ¿Qué pasa? Obviamente Muestran todo lo que es esa parte Y a partir de ahí Obviamente Marcan una diferencia Eso es muy importante lo que dices Porque obviamente El valor agregado Que tú le puedes ofrecer A cualquier marca Es Muy diferente Al producto en sí Sí O sea Hay muy buenos pastichos Hay muy buena comida italiana En Venezuela En Barquisimeto Pero ¿Cuál es la diferencia Entre un local y otro? Es la experiencia Cómo tratan por lo menos Esas señoras allá en Sina Y cómo te hablan En medio italiano Medio español Obviamente te va como Conduciendo al camino También hay un Un sitio Martino Un amigo de Casa La Martina Muy bello El lugar Obviamente Tienes como una experiencia Cuando entras al local Que es algo Como que Ok Estoy en un pedacito de Italia Porque Martino también Estuvo en Italia Es una persona que De repente te habla en italiano Y no sabe qué coño Te está diciendo Pero eso Pues como que genera Y es lo que tú dices Es muy diferente A un hijo de un italiano A un italiano real Pues No y es lo que pasa Y bueno O sea En ese punto Digamos como que El celo hacia los rubros Llevó a que Personas me atacaran Simplemente por el hecho De hacer algo que me gustaba Claro O sea porque A partir de De yo crear los videos En TikTok Comenzaron a salir Otros proyectos Que pan aplaudó muchísimo O sea No voy a decir nombres Porque no quiero Causar polémica Pero hubo mucha gente Que comenzó a recomendar lugares Y que quizás Lo hacían antes que yo Pero con una modalidad distinta Claro El formato es el que pega Exactamente Entonces ¿Qué pasaba? De que llegara un momento Donde habían las comparaciones Chimbas ¿Sabes? Sí O sea era como que Ay este se está copiando de este O este fue para este lugar Y este se le fue atrás Cosas así Pues el estilo ¿Cómo te llegan Ese tipo de comentarios? Chamo Porque O sea te llegan Cuatro cuadras O sea Una de las cosas Que me llegaba a pasar Era que Me decían como que Nada ahora mira O sea Mira lo que están diciendo de ti Por esta persona Y cosas así Que yo decía como que Ya va Si el formato Es lo que les molesta O si que yo toque El punto gastronómico Es lo que les molesta Chévere Pues yo puedo diversificar Porque una de las cosas Que yo he entendido Pero que se lo ve un huevo ¿Sabes? Tú puedes seguir haciendo Lo que tú quieras A mí eso me sirve Más bien cuando Siento que la gente Se molesta con respecto A mi contenido O siento que me atacan Por ello Eso siento que me lleva A repensar Mi estrategia Claro O sea porque O digamos como que A reestructurar Mi estrategia Porque una de las cosas Que yo he entendido Es que Tú puedes imponer Tendencias O puedes seguirlas El que las sigue Se queda allí El que las impone Puede llegar A crear otra Claro Entonces qué pasa Que yo siento Que muchas de las cosas Que yo he hecho Con mis formatos Es que impongo Tendencias a partir de ahí Y yo estoy claro de eso Porque o sea Muchas de las cosas Que yo he comenzado A la semana Otras personas Lo están repitiendo Y no juzgo eso Está bien Aquí hay espacio para todos Pero es el tema De que yo estoy claro Que esa persona Se va a quedar allí Y yo puedo diversificar Y eso es lo que he hecho Con prueba con Sam O sea a mí Cuando me comenzaron A comparar con estos Chamos que estaban haciendo Lo de los recorridos Gastronómicos Yo lo que dije Fue ok Ellos se queden con eso Y yo me voy a la parte De las experiencias No me enfoco En dar puntuaciones No me enfoco En qué tan sabroso Estaba el plato Sino que me enfoco En cómo me trataron Cuánto gasté Qué tan difícil es llegar Cosas así ¿Cómo es ese proceso creativo? O sea por lo menos A mí me llama mucho La atención Que capaz El formato De recomendaciones Existe en otros países O en otras ciudades Pero tú lo implementas Y obviamente Por tu forma de ser Le das un toque diferente Pero tú dices Ok Qué está pegando En otros lados Qué puedo traerme O cómo lo inventas tú Puedes decir Que capaz Llegaste a esa misma conclusión Pensándolo tú mismo Pero obviamente Ya existía en otros lugares Pero cuéntame 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 ¿Cómo es ese proceso? O sea por ejemplo Cuando nació Prova de Cosamo Yo me inspiraba mucho En lo que era La moda de Los Ángeles En recomendar lugares Únicos en particular Ok O sea había mucha gente Que llegaba y decía Como que Ah no Mira están vendiendo Papas fritas Rellenas de queso Y se iban a probar Y hablaban del lugar Hablaban de los precios Hablaban de eso Y yo comencé Como que a ver ese formato Y me gustaba full Claro Y yo decía Como que Esto sería bueno Implementarlo aquí En Marquisimeto Luego de eso Me doy cuenta Que en Caracas Lo estaban haciendo demasiado O sea todo lo que era La movida foodie Todo lo que eran los blogs Y eso Y yo comencé Como que bueno Chévere Vamos a intentarlo Porque aquí en Marquisimeto No se estaba haciendo Lo implemento Y obviamente Como tú dices Pues le incorporo Mi esencia Pues porque Yo sin Algo que tengo Es que yo no tengo Pelos en la lengua O Claro Trato es de resaltar Únicamente lo positivo Que fue lo que yo encontré Con el formato Que estoy trabajando hoy en día O sea porque ya me cansé Que me amenazaran Ya me cansé Que me persiguieran Ya me cansé Como que me pasaran Estas cositas Y ya dije Como que chévere O sea vamos a enfocarnos En enfocar lo positivo Del lugar Chamo que peligroso es Este Decir la verdad Decir la verdad Y no Y tan loco que Marico Eres el dueño O sea es una cosa O sea es una cosa que A mí por ejemplo Cuando yo recuerdo Una vez Quise hacer un video De un pepito Que me gustaba Full aquí en Marquisimeto Y tuve una experiencia Súper chimbo O sea me estaba comiendo Un pepito de cartina Y cuando de repente Me sacó el agua Con un pitillo O sea fue horrible Fue horrible Y yo me quedé así Como que Ok Chévere ¿Qué hice? Decir un pitillo ¿Cómo llega un pitillo? ¿Cómo llega un pitillo? Yo tampoco entiendo Cómo es ¿Yo qué hice? Llamé por supuesto A las personas Encargadas del local Les hice saber la situación Ay disculpen No pague el pepito Hasta ahí quedó Yo me quedé así Como que conchale Que chimbo pues No puedes traer otro No puedes hacer Exacto O sea no Y no solamente eso Sino como que Unas disculpas formales O sea como que nada Ahora vamos a investigar Qué fue lo que pasó Vamos a hacer un seguimiento Porque epa Eso es delicadísimo Y yo como que Oh no dale chévere No pagues el pepito Hasta ahí quedó Yo llego Monté unas historias Acerca de eso Obviamente la gente Tomó como que Sacó la cuenta Exacto Tomó la narrativa De dónde era el lugar Y comenzaron a ver Como que distintas Conclusiones a partir de eso Después de eso Me enteré de miles de situaciones Que obviamente No voy a exponer Y ¿Qué fue a partir de eso? Yo ahí fue cuando decidí Dije no Ya yo no voy a regalar videos A las personas Que realmente se lo merezcan Que no se lo merezcan Porque Ellos me pueden ver llegar Y me ha pasado mucho Que en lugares Dicen Este es el chamo de TikTok Y nada La atención es increíble Y yo cuando de repente Veo el video El video es popularísimo Super viral Y cuando veo los mensajes En DM No Super malo Que mala recomendación Seguramente te pagaron Todo esto Yo ¿Qué es la idea? Ahí es cuando De nuevo A diversificar el contenido Y Ahí es cuando nace Todo lo que es La campaña acerca de Barquisimeto Ok Cuéntame eso Cuéntame eso Tiene también una razón Sabes que A mí me gusta mucho salir Me gusta mucho viajar Me gusta mucho estar fuera Y una de las cosas Que yo comencé a ver Cuando tuve la oportunidad De estar afuera Es que El extranjero Aprecia mucho lo suyo O sea Tú te vas a Argentina Y tú ves a gente Bailando tango A mitad de la calle Claro Tú ves a la gente Disfrutando de su música Tú ves a la gente Exaltando su gastronomía Y te lo venden Te vas a Colombia Y Medellín Epa O sea El paisa Ama Ama su tierra El venezolano Tiene como que Ese tema Un poquito complicado Es que es complejo Porque obviamente Venimos como de una situación Política Claro Que se adueñó De esos conceptos Y como que Los hizo ver mal Los hizo ver Los hizo ver mal O como que hizo ver Como que si tú apoyas Estos conceptos Me apoyas a mí Sí Entonces Volver a reapropiarse De estos conceptos Culturas Y formas De estilo de vida Es complicado ¿Sabes? No Y es que sabes que Cuando yo comencé Con todo el tema De Barquisimeto Había gente que me Me asociaba con la política Me decían No es que este seguro Es tal Este seguro es tal Por eso es que Está llegando Y buscando que Nosotros queramos A Barquisimeto Yo recuerdo que Uno de los primeros videos Que yo hice referente A Barquisimeto Fue el de ¿Qué nombre? Si no me equivoco Los 15 planes Durante 15 días En Barquisimeto Ese es un muy buen formato Y yo lo enfoco mucho En lo que hacía Historia Dentro de Barquisimeto Me fui al mercado Terepaima Me fui al Manto de María Me fui a Unas lugares Por allí Por el placer Y Una de las cosas Que veía Era como que ¿Qué voy a estar haciendo Yo en el mercado Terepaima? Abrazar tu historia Eso es lo que puedes ¿Por qué crees Que es importante Abrazar la historia? Por lo que Iba a comentar al principio Y me diluí Sabes que En esas salidas Yo una vez estuve En una ciudad Aquí de Venezuela Y estaba con una influencer Que es muy conocida A nivel nacional No es Emily Por si acaso No es ella Resulta que yo Estoy hablando con ella Y le estoy comentando ¿No? Que Barquisimeto Y entonces ella me dice ¿Pero qué? ¿Qué hacer en Barquisimeto? Y yo le digo Bueno, muchas cosas O sea, tal, tal, tal Ay, Samuel Por Dios O sea, módate para acá O sea, al final Barquisimeto Es una ciudad fantasma Cuando ella me dijo eso Eso fue un cuchillo del corazón Claro O sea, porque yo decía Como que ya va O sea, tampoco así O sea, ciertamente A Barquisimeto le falta Avanzar en muchas cosas Pero Barquisimeto Tiene mucho que aprovechar Entonces, a partir de eso Eso me comenzó a hacer Demasiado ruido Venía entonces yo también Con ver que el extranjero Aprecia mucho lo suyo Vengo con este comentario De esta persona Yo dije No, no, no Yo necesito de pana Crear una campaña Que pueda ser dirigida A mi ciudad O sea, porque yo me siento Muy orgulloso De ser barquisimetano O sea, y no es porque Ay, ser guaro me encanta Y nada por el estilo O sea Es porque O sea, mi papá Me fomentó mucho El tema De lo nuestro O sea, yo me acuerdo que A pesar de que yo no tuve La mejor relación con mi papá Y todo eso Y de hecho le comenté Al principio De lo que sucedió Contexto Porque aquí Ya como media hora De que me separé De él a los 16 años Eso fue lo que pasó Listo Mi papá era increíble A los 16 años Luego se volvió increíble Pasó un tiempo Que fue chimbo Hasta los 23 Pero ya estamos bien Este Mi papá Él era de las personas Que nos llevaba Para cuiro Para, o sea Entender no solamente Que uno podía montarse caballos Sino que también había El artesano Que estaba trabajando Por allá Y había que apoyar A ese comerciante Que nos llevaba Para Siquisica Tomacucuy Porque eso era algo nuestro Y era lo que nos teníamos Que sentir orgullosos Nos llevaba para el tocuyo Para buscar semitas Nos llevaba para el kibor Para ver las artesanías O sea Él era una persona Que siempre se dedicó A enseñarles la historia De Barquisimeto Y yo hoy en día Aprecio mucho eso Porque al principio Cuando me fastidiaba demasiado Irme para el tintorero Todos los domingos O camacas Hoy en día digo Como que conchale O sea Que fino Que mi papá Me pudo como que Sembrar eso O sea Porque el amor Que yo siento Yo sé Que él siente Por la ciudad Es algo que Hoy en día Pudiese decir Que wow O sea Si más personas Tuviesen ese mismo apego O ese mismo Orgullo De ser larenses Barquisimeto Fue ser algo Completamente distinto Si es que realmente Siento que como Los países O los lugares Que se apalancan En su cultura Suelen como Crecer más ¿Sabes? Y los planes de gobierno Saliéndonos Aquí a Venezuela Siempre como que Van muy enfocados A mira Vamos a fortalecer El sentido Nacional O cultural Y a partir de eso Como que puedes Partir y mejorar Las cosas ¿No? Y que Tú sabes que Él por su trabajo Viajaba mucho Entonces Él O sea Llegó a ir a China Argentina Brasil Y una de las cosas Que él siempre decía Cada vez que llegaba Era que No había ningún lugar Como Venezuela O sea Él pasaba Seis meses Ocho meses Fuera Y él siempre llegaba Con ese pensamiento Y decía como que No, no, no Es que no hay lugar Como Venezuela Y uno así como que Papá Acabas de llegar de China Por favor O sea Papá Estuviste en Francia Pero no Y él decía como que No, no O sea No se compara Y eso es lo que Nos fomentaba O sea Él yo siento que Nos trató De la forma en que Nos trataba Cuando estábamos niños Que de para nada A veces es como que Dios mío Ya lo saqué con el psicólogo O sea Pero Él llegó a ser Distribuidor de Cucuy Y nos ponía a nosotros A cargar los galones De 60 litros Entonces Imagínate un niño De 11 años Cargando un galón De 60 litros Merga Duro Pero Siento que eso Nos ayudó mucho A apreciar lo que era El tema De esforzarte Por tu trabajo Y obviamente Cuando me llegué A Demencia Vete para sacar El licorero Y ofrécele Cucuy Eso fue lo que Hoy en día Me enseñó a mí A vender A desenvolverme Fácilmente Entonces Fue como que eso Obviamente Estas tres razones Me llevaron como que A darme cuenta Que Barquecimiento Tiene mucho Por lo que Hacernos sentir orgullosos Y mucho por lo que Apreciar Y por eso fue como Que me he dedicado Hoy en día A que mi contenido Sea como que Che vamos a ver Como llegamos a Pacubiro O vamos a ver Que podemos encontrarnos No sé En el mercado tal En tal lugar Cosas así por el estilo Que loco Y eso bueno Realmente sientes Que te ha abierto Como puertas ¿Cómo ha sido La recepción De la gente Con eso? Conchale A nivel nacional Es mucho más apreciado Que Barquisimeto O sea porque O capaz la diáspora También lo aprecia mucho La diáspora Lo aprecia mucho La gente que está Fuera de Barquisimeto Es como que Ay me recuerdo Que tal O sea una de las cosas Que yo he visto mucho Con el contenido Que estoy manejando actualmente Es que El barquisimeto No se da cuenta De cosas que tiene al lado Y nunca le ha prestado atención Y la persona afuera Ve la posibilidad De ver a Barquisimeto Como una ciudad En potencia Porque aquí es como que Lamentablemente Por la falta de promoción O la falta de amor Que le tenemos a Barquisimeto Barquisimeto Es ese pueblo fantasma Entonces ¿Qué sucede? Que hay mucha gente Que no se da cuenta De todo lo que hay aquí Que se está creando O ni siquiera aprecia Por lo cual Se pueden sentir orgullosos Muchos venezolanos Que vienen del estado de Lara Porque por ejemplo Yo no sé si tú sabías Pero el pabellón Fue creado en Kibor No, no sabía eso Que fue Eso sí O sea el pabellón Se remonta en la historia De que se creó En Kibor Y a partir de eso Se convirtió En el plato principal De Venezuela La empanada de pabellón La empanada de pabellón Es creada aquí En Barquisimeto O sea De hecho Los creadores Están vivos aún Wow Sí Entonces ya es ese tipo de cosas O sea el monumento mariano Más grande del mundo ¿Dónde está? En Barquisimeto Farmatodo ¿Dónde comenzó? En Barquisimeto ¿No sabías eso? No, no sabías O sea Hay muchas cosas Por las cuales sentirnos orgullosos Que lamentablemente La gente la deja de lado Entonces ¿Qué sucede? Que de paso El cucubio El cucubio Ahorita está haciendo Galardonado Incluso se le colocó En una posición más alta Que la del tequila Entonces ya Ay no Y aquí El cucubio El cucubio El cucubio El monumento mariano Eso está feo O sea Aprecia lo tuyo Porque realmente Hay mucho Hay demasiado Pero Lamentablemente El que el más lo aprecia Es la persona que está afuera Y eso ha sido Con la línea de contenido Que he manejado hoy en día O sea Me ha traído Muy buenos resultados Me ha abierto puertas Más fuera Que en Barquisimeto Porque en Barquisimeto Es como que Ahí va lo que es La rama también Del influencer Que es como que Te ofrecen dos hamburguesas Y dicen Como que Dale chévere Sácame una campaña De un mes Hombre Y yo con que como O sea Es complicado Pues entonces Pero Barquisimeto Realmente Me ha servido Como una plataforma Para Brindar historia Y no solamente eso Sino como que Mostrar mis talentos Sí Sabes que también Y eso lo dice Todo el mundo Realmente Y bueno Hay que repetir A tal hartazgo Si tú haces algo bueno Que pega en Barquisimeto Es muy probable Que funcione en todos lados Eso lo dicen Los mercadólogos Más que todo Porque dicen que Barquisimeto Tiene el público Más difícil Sí Y en todo aspecto O sea Porque obviamente Esto es un contenido Es un contenido Que también se vende ¿Sabes? Como que Tú tienes que Eso se remota En la historia Y es muy loco Porque Yo incluso Mis estadísticas Son mejores en Caracas Sí ¿Sabes? Y supongo que la tuya Es igual Como que en Caracas Se consume mucho más contenido Y aquí en Barquisimeto Obviamente es como Más del boca a boca Más de Esta persona No está haciendo bien O esta persona No está haciendo mal Sí, aquí depende mucho De a quien conoces Sí, 100% O sea, aquí es como que Tú sabes que a mí Bueno, en todos lados Pero aquí Aquí es mucho más fuerte O sea, aquí hubo una persona Que me Ella es una Bueno, Dani Monacelli Ella es una artista Muy buena aquí A Barquisimeto Ella estuvo Hace más o menos Como seis meses Aquí en Barquisimeto Y ella hizo Un taller de pintura A mí me invitan Y una de las cosas Que sucede Es que cuando Ocurre que Yo hago las publicaciones O hubo muchas personas Que se interesaron Y el siguiente día Por cosas de la vida Almorzamos juntos Y ella me dice Ahora Samuel O sea, que increíble Que el poco de gente Que me llegó Simplemente por una historia tuya O sea, diciendo como que No, vengo a la historia de Samuel Mira, o sea Quiero saber de taller Y todo eso O sea, porque no te habíamos Invitado antes Y yo como que bueno O sea, no sé Cosas Y me dice Es increíble Porque tú no creciste En el country Tú no estudiaste En las colinas Tú no eres hijo De la familia Ni eres nieto De la no natal Y aún así Mira como te has metido En el público De Barquisimeto O sea Y ahí es cuando yo dije Como que O sea, eso me sirvió Para tomar una referencia De que aquí Se puede salir adelante No necesariamente Tienes que tener Como que los contactos De los contactos Porque al final de cuentas Puedes tener la plata Del mundo Puedes tener los contactos Del mundo Pero si no tienes Nada en la cabeza Que vas a hacer Está frito Exactamente Y realmente aquí Como te digo La gente de Barquisimeto Me ha apoyado Y cuando entienden El concepto Ahí es cuando Se vuelven Como que Ok Me gusta Me gusta Lo que está haciendo Pero lamentablemente El que más Claro Es que hay una barrera Este Que seguramente Tú la has sabido ver Y determinar Entre La gente Que le gusta Tu contenido Y la que no Como que Por un tema Comunicacional De como tú Te expresas Como que Hay ciertas personas Como que dicen No Y yo siento Que eso nos pasa A todo el mundo Yo también he recibido Comentarios De que Que mierda Entrevistador Y es como Bueno no sé Hay mucha gente Que se siente cómoda Y por lo general Yo siempre lo mido Con que Los entrevistados Me dicen Me sentí muy cómodo Dije cosas Que nunca había dicho Y a mí eso Me llena mucho más Que un mamagüeo Que soy un mal Entrevistador Pero entonces En base a eso Cómo mides tú El éxito Que has ido teniendo ¿Sabes? Has hecho plata Sí Yo siento que El mayor índice De éxito Entre las redes sociales Es que La gente sepa Quién soy O sea porque tú Me puedes seguir O no seguir Pero vas a saber Quién soy Y es lo que me ha pasado Mucho Porque por ejemplo Hay gente que yo En mi vida he visto Y gente que de repente Podemos tener amigos en común Y me ignoran Me ignoran Horrible Horrible Pero cuando Se toman tres tragos Epa prueba con Samu Epa jodidamente Juan Entonces es lo que yo digo Ok La gente me conoce Entonces pero claro El tema aquí Es que El venezolano Asume que todo lo suyo Es tierrudo Entonces ahí es cuando Ay un chamo Que lo está haciendo bien Conchale Hasta que yo no lo vea En Londres No le pido foto Corine Smith ¿Sabes qué? Y esto va para click ¿Sabes qué me da con Corine Smith? O sea que chamo Corine Smith es una cantante Un artista increíble Tiene letras increíbles Es una productora fascinante Y una de las cosas Que esa muchacha vivió Fue que Al principio Toda la gente La causaba Que esa cara Así da cringe Le lanzaban demasiado Cuando ella comenzó Cuando ella comenzó a hacer Los videitos Que se le hicieron viral Con Vanessa Suárez Creo que Si no me equivoco Se llama así Ellas la acusan De que Que si dan cringe Que todo eso La criticaban demasiado Por Twitter Actualmente ex Y una de las cosas Fue que Ella cuando Cuando ella sale Ella se va Para España Si no me equivoco Chamo Ella se monta En España Actualmente es una De las artistas Venezolanas Con mayores éxitos En Europa Claro Ah no Ahora sí Ahora sí Increíble Se vuelve novia de Mora Increíble Corina Smig O sea Sabes que al agua He tenido yo Que me parece Medio chimbo Me dice Esto no parece Que está hecho aquí Es como amarillo What the fuck Porque no puede Estar hecho aquí ¿Sabes? Exacto Y capaz eso Hablando aquí Haciendo teorías Es como algo Que te juega en contra Porque obviamente Tú muestras Barquisimeto Es un lugar Que todo el mundo Conoce Y es como que Que ladilla Pero tú muestras Un espacio Con una pared negra Ellos no saben Si se está grabando En Estados Unidos O si se está grabando En el oeste De Barquisimeto Entonces Eso como que me dicen No es que no parece Hecho aquí Es súper chimo Es súper chimo Que la gente asuma Que lo de afuera Es lo bueno Sí O sea porque Aquí hay muchas cosas De calidad Fíjense Aquí hay marcas Que son de producción Nacional Que afuera Son muy apreciadas En el caso de Plomático Claro O sea fíjate Que es algo Que está ahí En Cariwa Si no me equivoco Ajá En Dusak Ajá Y fíjate Todo el éxito Que ha tenido Entonces es como que ¿Cuántas veces Te ha tomado Un botellero diplomático Tú? Marico Una vez Y es mucho Exactamente Y en otros países Es que un elixir Exactamente Entonces lamentablemente Es como que Ah no Todo lo extranjero Todo lo de afuera Es increíble Y chamo O sea Uno cuando tiene La oportunidad de salir Uno se da cuenta Que las cosas Tampoco son tan hermosas Afuera O sea El viaje más reciente Que yo hice Fue a Medellín Y a mí me encantó Medellín De verdad que Yo fácilmente Me mudaría para allá Pero la vida en Medellín No es tan fácil Como se ve O sea Ciertamente Tú no te la vas a pasar En Provenza Todos los días Claro O sea Ni mucho menos Estás conseguida Carole Jeep Caminando para el frente No O sea Yo me conseguí a Sebastián Ya atrás Porque en Aguara Fue demasiado lechugo Pero es esas cosas O sea No hay que salir No hay que buscar Lo externo Para conseguirse Con algo bueno Porque aquí De Panal Cosas que Valen la pena Que las tenemos al lado Claro Como Juan Como prueba con Sam Tan lindo Sam Cuéntame un poquito Porque obviamente El tema Cuando tú te vuelves Como un promotor Del estado Eso obviamente Tiene unas implicaciones Políticas Favorables Para ciertas personas O sea Es como que Este tipo está diciendo Que lo que estaba aquí Es bello Por nosotros ¿Sabes? Entonces Cuéntame Cómo se fue Ese acercamiento Que hiciste un live Con el gobernador De aquí Del estado Lara Y obviamente Creo que fue más positivo Sí O sea Como que la gente entendió Pero si quieres Lo explica de todas maneras Por si alguien no entendió Fíjate que Eso fue un tema Bastante Complejo Porque yo Sentía como que Miedo A que Una entidad De De la política Me estuviese llamando O sea Yo así como que decía Miércoles Esto me pudiese traer consecuencias Claro Porque previo a A lo que A lo que fue la invitación Fue Pasó la polémica Esta de los influencers de Caracas Los comediantes Que se reunieron con el presidente Ajá Que el tipo lo volvieron mierda Exacto O sea Ellos le cayeron encima Y yo decía Conchale Si me meto yo con un político Y me comienzan a lanzar así Es complicado Y créeme que eso fue Ahora dos semanas Yo Estudiando la forma En como yo pudiese manejar eso Si lo aceptaba Claro Hasta que llegó el momento Donde Sabes cuando tienes como que Ese catarsis Donde dices como que Ya vas ¿Qué estás haciendo tú? O sea ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu propósito? ¿Tú estás haciendo esto por plata? ¿Por fama? ¿O porque realmente quieres ver a Barquisimeto Como un estado en potencia? Claro Y en lo particular Mi propósito va hacia el tercero Yo quiero que Barquisimeto Se convierta en En una potencia principal O sea que la gente Cuando piense en Venezuela Diga No es que tenemos que ir para Barquisimeto O sea Yo quiero lograr eso Y sé que lo voy a lograr Con el favor de Dios Una de las cosas que Cuando ellos me llaman Yo quise escucharlos O sea para saber realmente Que era lo que querían ver Porque Si ellos me decían No es que queremos que Tú agradezcas al gobernador Porque te pintó la pared Donde tú grabaste Claro No iba a hacerlo O sea Yo quería realmente Ver su perspectiva Y cuando ellos me dicen No nosotros queremos Simplemente como que Resaltar Lo que tú estás educando A través de tus redes sociales A través del canal del gobernador Ok Quieren utilizar la plataforma De la gobernación Para promocionar Lo que yo estoy haciendo Para Barquisimeto Me parece bien Claro Entonces Cuando hicimos la entrevista Obviamente yo tenía como que Ese miedo Por eso no la publiqué No hice nada No dije nada Solo salió y Solo salió Exacto Yo una de las cosas que Este me enfoqué Fue que Todo lo que Fuese decir No tuviese color No tuviese inclinación No tuviese ningún Este Digamos como que Lugar Porque si yo Llegaba a decir Como que no Es que Hay que Trabajar en esto Pero porque ustedes Son unas mierdas Que no sé Sé que iba a caer mal Para de repente Personas que Son Cercanas a ellos O si de repente Lo enfocaba en que No Que gracias a ustedes Y ocultaba toda la realidad Del asunto Por supuesto Iba a caer mal también Entonces una de las cosas Que fue Fui completamente sincero Y lo que me enfoqué Fue en mejorar El Estado Lara O sea una de las cosas Que yo propuse Dentro de lo que fue La entrevista Que bueno Espero que cumplan En algún momento Fue Las modalidades O las estrategias Que se pudiesen hacer Para que el turismo Tenga mayor accesibilidad En Barquisimeto Porque lamentablemente Muchos sitios turísticos En específico Los rurales No tienen fácil acceso O sea mira las vías Que están hacia Lo que es la parte Del Tokuyo Kibor Carora O sea las vías Están mal Y no solamente eso O sea si nos vamos Para la casca del vino Ajudo tienes que tener Una 4x4 Entonces una de las cosas Que yo dije Fue como que Aquí hay mucho potencial Pero ciertamente Hay que hacer un trabajo En conjunto O sea porque No podemos acerrar Solamente que Hay los gerentes De gobierno Y nada que ver El público Que pertenece A Barquisimeto O sea aquí Hay un trabajo En conjunto Que hay que hacer Esta persona La sociedad Tiene que por supuesto Cuidar sus áreas Tiene que realmente Resaltar lo que es lo suyo Tiene que cuidarlo Porque lamentablemente Aquí ven una pared Recién pintada Y una vez Un graffiti Una vaina Le arrancan las cosas Y eso no es culpa De alguna autoridad Claro Entonces ¿Qué pasa? Yo llegué Y expuse eso Digo Ok Aquí necesitamos Como que crear Una línea de trabajo En conjunto Que se dé El sentido de pertenencia Hacia lo nuestro Y se dé el cuidado Y la buena administración De lo nuestro Y bueno O sea se dio Una conversación En donde Yo no sentí Que él se viera atacado En este caso El gobernador Ni yo me hubiese Involucrado En las cosas Que de repente Se están haciendo Claro Y la verdad Que fue bastante chévere O sea Fue en la parte positiva Porque Muchas personas Quizás le llamó la atención Que iba a decir yo Con respecto Claro ¿Qué coño va a decir Samuel? Exacto O sea que Samuel se volvió chavista Y realmente Lo que Les hice saber A las personas Es que uno Debe tener la oportunidad De sentarse Con las personas Que están Gerenciando Porque si no Entonces ¿Cómo puedes ayudar A mejorar las cosas? Claro Entonces Y el diálogo Está abierto O sea Lamentablemente Cuando escuchamos diálogo Pensamos en algo chimbo Que sucedió en el 2019 Pero Tenemos que Asumir Que esta acción Realmente trae beneficios Y siento que A partir de eso Muchas personas Entendieron el mensaje Pudieron Respaldar el mensaje Y a partir de eso Ha traído como que Las consecuencias positivas Y es en este caso Que las personas Ah ok Si es verdad Marquisimeto Puede mejorar Y lo podemos hacer Juntos Voten por Samuel Chavo Yo he pensado Tú sabes que Yo he pasado por muchas facetas En mi vida Donde he querido hacer Muchísimas cosas Una de esas Es odontólogo Pero mi papá me dijo Yo no te voy a mandar Tapa valencia Para que te conviertas En marico Lo terminé No hizo falta Pero Una de las cosas Que yo quería hacer Después de descartar La odontología Era presidente No sé por qué Siempre quise Tenía como que Esa inclinación Y por esa razón Estudié derecho Porque yo decía A través del derecho Yo puedo Conocer la justicia Que era un estado De derecho Y convertirme En el próximo Presidente de Venezuela ¿Y qué piensas ahora De ese Con chaleta difícil O sea Porque cuando yo En mi proceso Para la universidad Yo pasé por guarimbas Pasé por Huelgas en frente Al Sene Cosas así Por el estilo No estoy diciendo Si sí o si no Participé Por si acaso Samuel Preso Político Este Resulta que Vivo todo ese proceso Y Comienzo a Recibir Muchas propuestas Por parte De Profesores De Autoridades Que me hacían Como que Epa Mira O sea Vamos a Me perdí Me perdí Disculpa Recibí como que Muchas propuestas De autoridades De personas Que de repente Estaban como que Por encima de mí En ese momento En la universidad Para participar En ciertas acciones Dentro de lo que era Lo que estaba sucediendo En ese momento Y Pasó que Me presté Para algunas O sea Era como que Claro Comencé a mover gente Comencé a irme A ciertas actividades Y así Y chamo Más fue Lo que no disfruté Que lo que disfruté O sea Porque incluso En una de esas actividades Me conseguí Con una persona Que es muy conocida Por mi papá Y O sea Persona que yo consideraba Mi tío Que me ofrece Un tiro Por estar En esa situación Ver Es que la diga Entonces yo Cuando dije Conchale Siento que esto De pana Ya no está valiendo La pena Porque si yo Me estoy viendo Mi integridad física Se está viendo Afectada Y obviamente Los nervios Que tenía Mi abuela Mi hermana Cada vez Que me veían En alguna situación Bueno De hecho Esa fue Una de las Razones Por las cuales Yo me desmotivé Un poquito De terminar La carrera De comunicación Social Porque me di cuenta De que No lo podía Hacer De forma Libre Totalmente libre ¿Sabes? Como que A unos Como que Llegan ciertas Historias Que tú dices Coño Yo si publico Esto La pegaría Pero también Me pegarían Un tiro ¿Sabes? Entonces es como ¿Sabes? Prefiero manejarme Más en el mundo Audiovisual Y bueno Cubro la parte Periodística Con el podcast Pero sin Intentar meterme En Que nos maten Por favor Que no nos maten Una de las cosas Que yo Me ha desmotivado Mucho con respecto A todo lo que ha sido El tema De involucrarme Incluso Hasta terminar Mi propia carrera Porque a mí me falta Simplemente Defender mi trabajo De grado Y terminar Unas materias Que me quedaron Pendientes Algunos años Que bueno Tú sabes Que tú Tú las puedes Llevar De arrastre Si no Si no te prelas Me hace falta Solamente eso Y siento que Con año y medio En la universidad Ya puedo resolver Todo eso Pero me ha desmotivado Porque digo Como que Concha ¿Hacia dónde Me voy a enfocar? O qué tanta libertad Voy a tener? Entonces Por eso es como que Obviamente recomiendo Full estudiar Es súper mega necesario De hecho Quiero terminar mi carrera Y me gustaría estudiar otra Pero Siento que no tengo Como que la motivación completa Y es lo que Me ha puesto Como que mucho Pensar acerca de ello Pero ¿Quién quita? Pues de repente Dentro de dos años Abogado Samuel Magistrado de No sé qué broma Sería loco Sería loco Era loquísimo Mariko ¿Cómo es La vida De un influencer Como tal? Porque obviamente Tú me estás diciendo Y te puedes ya definir Tú propiamente Como un influencer Sientes que es como Lo que haces Es tu trabajo Sí, porque fíjate Que la definición De influencer Es causar Algún tipo de inspiración Dentro de una comunidad Si tú eres una persona Que tú llegas Y le dices a alguien Esto es bueno Y esa persona lo compra Ya tú lo estás inspirando Claro Si tú le dices a una persona Vamos a cambiar Este estilo de vida Y la persona lo hace Y tú estás influyendo Sobre su vida Y eso en sí Te convierte en un influencer Vale Ahora que todo el mundo Cuando agarra seguidores Y muestra las tetas Y ya Y se considera influencer Ya es otra cosa Que han dañado el término En específico Ok Pero Siento que sí Porque Hasta ahora he trabajado Como que en una comunidad Que veo que Va muy en pro conmigo O sea A mí me ha pasado Que yo llego Y le digo a las personas Concha Les quiero dejar de comer azúcar Por 21 días ¿Quién me acompaña? Y cuando de repente Tengo otras 60 personas Que lo están haciendo conmigo Ok O hay personas Que de repente Me llegan a un lugar Y de repente Se sientan conmigo Yo nunca los he visto en mi vida Y pueden Decir como que Nah guara ¿Y cómo está tal persona? ¿Y cómo está tu sobrino? ¿Y tu hermana? ¿Por qué? Porque hay esa conexión Que existe a través De las redes sociales Y cosa que disfruto muchísimo Entonces Sí Se me considero un influencer ¿Cómo vives ese tema? Obviamente tú me dices ¿Cómo está tu sobrino? ¿Cómo está tu hermana? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo vives eso? Al principio era difícil O sea Más que todo porque Me han llegado a pasar Como que situaciones Un poquito incómodas En donde hay personas Que sobrepasan los límites Claro O sea Una vez que yo estaba En el Zambil Me fui a montar En el carro Donde me fueron a buscar Y de repente Una persona que se monta En el carro Y llegué Y me dice Ay es que yo quiero Una foto contigo Yo Epa Eso me causó Demasiada ansiedad Echamos horrible Yo me quedo así Como que ya va O sea ¿Hasta qué punto? Pero mi hermana Siempre es como que Me cabe la tierra con eso Porque yo Cada vez que me sucede Una situación incómoda Yo decido renunciar Yo como que No, esto no es para mí Porque no sé Que estoy dando derecho O sea De pana que Me pone mucho Como que en esa posición Pero mi hermana Siempre me dice Como que Samuel Ya tú tomaste esta decisión Y ya no puedes dar vuelta atrás Ya no es como que Ay decidiste salirte De las redes sociales Y la gente ya no te va a conocer La gente siempre lo va a hacer O sea Porque lamentablemente Al menos por un tiempo O sea Sí, exacto O sea Y aún así Hay alguna persona Que siempre te va a reconocer Siempre hay una persona Que te va a identificar Y Digamos como que Es un poquito complicado Pero ya me acostumbré O sea Al principio era difícil Porque no entendía O sea Cuando una persona De repente me paraba En el Sanvil Puro paré una foto O sea Yo nunca entendía eso A mí me está empezando a pasar eso Y me siento súper incómodo Es un poco incómodo O sea Mierda, no entiendo Pero ya con el tiempo Tú te acostumbras Pues Porque es el tema De que Son personas que te admiran Son personas que conectan contigo Sí Y realmente Están valorando Lo que tú estás haciendo Y además de eso Quieren gratificarse Con una foto Claro Y es lo que O sea Ha sido chévere Incómodo ha sido Para mi familia O sea Porque cuando los muestro Verídico Que les llegan Que les dicen Y eso Y a mi abuela en particular Eso le ha causado Bastante complejidad O sea Porque ella es una persona Bueno Mis dos abuelas Tengo como que muy Son muy polos opuestos Una es muy chaucera Le encanta que le pidan fotos Pero la otra no Entonces Mi abuela a la que no le gusta Que le pidan fotos Es a la que más le piden O sea Es a la que más le pasa Que hay Este Tu nieto Y eso Entonces Ella de paso Es una señora Que tiene más de 45 años En el hospital Ya casi 50 Porque no Si yo Vengo diciendo 45 Creo que es de 2015 O sea Ella tiene Se jubiló del hospital Y por pasión Quiso seguir trabajando allí Ok De hecho Ella fue una de las primeras Trabajadoras del hospital Ok Y una de las cosas Deberías entrevistarla La traemos Una de las cosas Que le ha pasado Es que de repente Le llegan así como que Nah Ahora tu nieto Tan bello está Tal Y ella es como que Todavía no lo entiende Del todo Yo se lo trato de explicar Le digo como que Abuela Es que mira Esto es como la televisión O sea Imagínate que yo fuese Daniel Zarco Algo así Ok Entonces Va como que En ese punto En cambio Mi otra abuela Mi otra abuela No hombre Yo me la Hice una campaña con ella Para una marca Este Grande Y Chamo O sea Ella llegó Para la bailoterapia Su imagen de rec vital O sea Ella era De que le encantaba Esa situación Este Pero Complicado Mi hermana Ya se acostumbró Mis cercanos Se han acostumbrado Mis amigos Todavía les cuesta De hecho Hubo un tiempo En donde mis amigos Me sacaban el culo horrible Como que Que la haya salido Con Samuel Si chamo O sea Me sacaban el culo feo O sea Y yo cuando llegué Dije Pero ustedes son mis amigos O que está pasando Y me dicen Marico Es que no soportamos Que te lleguen Acá cada rato Pediste fotos O sea Yo como que Conchale O sea Que chimbo Porque yo estoy viviendo Prácticamente Un 1% O sea De lo que De la gente No De lo que Puedes estar viviendo De repente Una persona que se dedica Al medio O sea Imagínate Lo que de repente Le toca pasar Yo estoy Viver Servando y Florentino Toda esa gente O sea Es complicado Y ya mis amigos Como que Ya lo han comenzado A entender Lo que ellos me dicen Es como que Samuel Por favor Deje el teléfono O sea Cuando salgo con ellos Como que Por favor Guarda el teléfono No queremos que grabes No queremos que digas Donde estás No queremos que Porque Son cosas que se van Como aprendiendo En el camino O sea Yo también Como que en el podcast He aprendido muchas cosas De lo que debería Y no hacer Porque antes Como que uno lo hacía Porque así ¿Sabes? Y de repente Es como que No, Marico Si sal Separa tu vida De lo que haces Me pasa mucho Cuando salgo Con amigos Que he entrevistado Que es como No hagamos de esto Otro podcast ¿Sabes? Como vamos a Checo en tu ya Pues Este O que te relacionen Únicamente con tu función Claro Como que Juan habla ahí Exacto Que lo ha ido Graba ahí Samuel Dale ahí Una publicidad Una publicidad Tú tomas fotos buenas Lo que más me pasa Es que Mis amigos Quieren que regale publicidad Chamo Y es lo que más me duele Pues porque Sabes que Obviamente Uno busca apoyar a los amigos Y todo eso Pero entonces Cuando te llegan así Como que Samuel Sabes que Mi tía Está cosiendo Traje de baño Sabes que Si te pones uno Y le haces publicidad Pero uno es como Que concha Le trata de como Que buscar de la vuelta Hay un videito Y Samuel Bueno eso es lo que más me pasa Samuel es un video Que cuesta Eso no te cuesta nada Tu grabas el rapido No le pongas tanto No lo edites tanto No lo edites tanto Pero sí Y obviamente me ha traído consecuencias O sea He perdido amistades Incluso recientemente Por el tema De todo lo que es En la parte de las redes sociales Porque hay personas Que de repente Pasan los límites Y cuando tú Haces como que Un epa Nosotros somos amigos Tampoco abusemos Es como que No eres mi amigo A mí me pasa muchísimo Que todo el mundo Quiera que lo entreviste La persona que está allá atrás Me dice todo el tiempo Que lo entreviste Y es como que Fabiola en algún momento Tranquila Pero no Más allá de mis amigos Porque mis amigos Obviamente lo hacen Tanto en broma Como en serio Porque son mis amigos Y por más habla cool Hay mucha gente Que me conoce Y Yo te conozco el podcast Debería de entrevistarme Y es como Eso pasó mucho Me imagino que también te pasó Porque me sucedía mucho Con el podcast Es que Por si acaso Yo también tengo un podcast Pero te den pausa Literalmente Esta nota de aquí Ok Me pasaba que me escribía Gente súper random O sea que Jamás había escuchado En mi vida Jamás me había como que Seguido Ni siquiera me siguen Pues échale tu bolas Y de repente Mira para que tengas El privilegio De entrevistarme Y tal cosa así Sí O sea me ha pasado Pues que yo como que Por supuesto Antes de pasar el podcast Yo quería como Porque estamos hablando De la rama de influencers Yo quería que me hablaras Un poquito de cómo es La vibra De la comunidad de influencers Porque qué pasa Yo vengo de conocer mucho La vibra de la comunidad Musical Del rap Y obviamente es como Un mundo totalmente diferente Al que tú sueles ver Pues sabes Como que Es complejo Sí Entonces Yo me imagino que el de influencers Debe ser aún más complejo ¿Sabes? O sea esto Lamentablemente el mundo De los influencers Es una competencia O sea Aquí Se toma mucho en consideración Quién es el que está haciendo más Quién es el que tiene más marcas Quién es el que cobra más caro Quién es el que toma más en cuenta O sea Desde la perspectiva Donde se vea O sea Hay muy pocas personas Que yo te puedo decir Como que Conchale Son completamente diferentes O pueden separar esto O sea Actualmente yo tengo muchos amigos En el medio Pero Muy pocos Son los que yo pudiese decir Les pudiese confiar Algo de mi plano laboral Ok O sea Porque de nuevo Cada quien está trabajando Por lo suyo Y al quien más Lo que más le interesa Dentro de este rubro Es como que crecería Yo Es como que He buscado que Esto se quiebre Es con el tema De buscar apoyar A las personas Buscar como que Esas plataformas Para que las personas También crezcan Porque Lamentablemente Aquí A uno le costó muchísimo O sea A mí en lo particular Me costó Una Carga de bolas Para poder llegar A donde He llegado Y esto es solamente En la primera parte O sea Yo sé que todavía Me falta mucho por recorrer Y mucho por lo que lograr Y sé que va a ser Para bien Pero Aquí Pero cuesta Cuesta O sea Realmente cuesta Y me he conseguido Como que Con varios chascos Específicamente Con influencias De que Barco y Cimento Que han querido Como que Simplemente O aprovecharse De lo que yo estoy logrando Y es como que Samu El video viral Ey Samu Como estás tú Nago tiempo Sin saber de ti O puede ser El otro caso De que Ay si Vamos a salir juntos Y me publicas Dale dale Para ver si agarro seguidores Entonces es chivo Porque entonces Veo más interés Que simplemente Como que Una amistad Que puede ser Genuina Pero eso sí Me he conseguido Personas increíbles Como en el caso De Fabiolipoliti Giovanni D'Amelio Carlin Hill William Osecha Que son personas Que te puedo nombrar Dentro del medio Que son Espectacular O sea Gente espectacular Gente que Ha trabajado por lo suyo Gente que realmente Se esfuerza Y que realmente Tenían lo que aportar Este Lo que ha pasado Que por lo menos A mí me pasó Y en algún momento Lo contaré todavía ¿No? Ajá Este Que como que Tú confiabas mucho En una persona Y después Trabajaste con esa persona Y terminó siendo horrible O sea O sea Me dijo pasar demasiado ¿Sabes qué? Yo tengo una historia Muy particular Con un influencer De aquí De Barquisimeto Que O sea Esa persona Hubo tres En tres oportunidades Que buscó Como que Desprestigiarme A través de sus historias A través de comentarios A través de hablar Con marcas Y yo Lo que hice Fue como que No le paré O sea Cada vez que las vainas O que me llegaban cosas Yo decía como que X O sea Cada quien va a crecer A su manera Pues Y a mí me da mucha risa Porque Yo no soy muy creyente Del karma Sino hasta la que lo veo Y Me No es que me da risa Porque realmente Fue chimo Todo lo que le pasó A esa persona Pero a partir De todo lo que Me fue haciendo Muchas personas Se fueron dando cuenta De quién era Claro Y yo no tuve necesidad De decir como que Ey Arroba tal Sino como que Simplemente llegué un día Donde dije como que Miren Está sucediendo esto Con esta persona Yo no sé realmente Cuáles son sus intenciones Pero bueno Para que estén claros Que de mi lado No es nada así Y O sea Que a veces Como que Un plano más Un plano más Un plano más Yo siento que La persona que trabaja Como enfocada en lo suyo Y como que tiene A lo que aportar Siempre surge ¿Sabes? Sí Porque hay muchas personas Y lo voy a decir con todas Que Crecen Y surgen A costillas de otros Sí Y no suelen tener Un talento real Eso sí es verdad Y Siempre Yo siento que sale lo mejor O sea Últimamente Hubo un problema Con ciertos artistas Este Por temas de realidad Y yo sinceramente Siento que Salieron mucho mejor paradas Las personas Que de verdad Tienen un talento Que la persona Que tenía la plata Sí Es que realmente es así O sea Por ejemplo Una de las cosas Que yo he vivido mucho Con todo este tema De lo que es el mundo influencer El mundo del medio A través de la creación De contenido y eso Es que Lamentablemente Aquí te toca mucho Trabajar solo O sea Porque no todo el mundo Entiende tu concepto Y no todo el mundo Se siente complacido Con lo que tú estás logrando Entonces Es como que Puede ser que En mi contenido No se ve colaboraciones Con casi nadie O sea Porque es el tema De que Yo me quiero dedicar A respaldar a las personas Que realmente sé Que pueden surgir A las personas Que tienen talento Y merecen exposición O sea Porque una persona Que simplemente lo hace Porque no tiene nada Que hacer en su casa Si quiere ganar plata O quiere que le regalen cosas No O sea Aporta un propósito Aportame algo Entonces Digamos como que ha sido Un poco complejo El hecho de la situación Con algunos influencers Pero Aquí hay mucha gente Que realmente vale la pena O sea Hay mucha gente Que vale la pena Que tiene contenido de calidad Que hay mucha gente Que pudiese explotar A gran escala Lo que tiene Sí El único tema Es que por la falta De respaldo O por la falta De verdad De lo que es el apoyo De albarquisimetano Se la secuestra arriba Entiendo Cuéntame esa historia De lo que pasó Hace poco Que te fuiste a viaje Con pila de influencers Ok Cuéntame esa historia Cómo fue eso Que fuiste a ser Fuiste a ser influencer Fuiste a apoyar A un influencer Este Fui a ser de todo De personas Fui a ser de todo Porque fíjate que Ese es el viaje Que hicimos a Margarito ¿No? El que te refiero Correcto Ajá En ese viaje Fue el aniversario De que creo que es esta comida Y una de las cosas Que yo estoy haciendo actualmente Es que yo estoy trabajando Con Emily O sea Actualmente soy su manager Y bueno Una de las cosas que hacemos Palazo Sí O sea Actualmente soy el manager De Emily Y una de las cosas Que fui a hacer Fue que Obviamente A respaldarla a ella A través de su equipo Pero Obviamente En la amistad que tengo Con todos los muchachos También se me incluyó Dentro de lo que es La parte de los influencers Que estaban participando Claro Y bueno O sea Así un montón de cosas Pues de verdad Que fue un viaje bastante Me abrió los ojos Con muchas cosas Me abrió las ideas Con muchas cosas Y me permitió Ver la perspectiva Completamente distinta A la que se tiene acá Porque Ahí vi A personas que viven de esto Claro O sea Ahí estaba un Isaias Landeta Estaba un Marcos Noriega Amo tanto el contenido de Isaias Isaias es increíble Por favor Isaias ven al podcast La otra vez te mando un mensaje Y lo leíste O sea Isaias es una persona que Tal cual como se ve en las redes Tal cual como por fuera O sea Sinceramente fue Una Una Ese permiso que tuve De poder conocer Una persona que Sé que es admirada Por lo suyo Y que realmente Tiene algo que aportar Marcos Noriega Marcos Noriega es una persona Súper inteligente Con la que tuve conversaciones Que realmente Puedo decirte Me traje muchísimo De conocimiento de él Claro Y bueno también Otro Acosta Otro Acosta Es una persona increíble O sea Yo me quedé loco De lo creativo Que es como Creador de contenido Claro Bueno fíjate todo lo que Está haciendo ahorita Con el Central Maguirense Increíble O sea Es una cosa que es un palazo 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 Y o sea También estuvo Locura de Cecita Que es un chavo también Súper cómico Súper genial Súper humilde Súper echado para adelante Nuevamente Fernando y Emely Que son unas personas Buenísimas Y créeme que De ese viaje Me traje algo en particular Y fue Trabajar Por lo mío Y no por lo que Están haciendo los demás O sea Porque cada uno de ellos Tiene algo que los ayuda A destacar Dentro de las redes sociales Pero algo propio No algo que Porque se parece a este Y porque me inclinó a este Y porque me junto con este No O sea Cada quien se enfocó En lo suyo Y se mostró como es Y a partir de eso Han tenido el éxito Que han conseguido hasta ahora 100% Y entonces De verdad que para mí Fue como con antes Y un después O sea porque Ahí fue cuando me di cuenta Que el trabajo de uno vale Que realmente hay que saber Respetar Lo que es el área De Son tus servicios O tus funciones Y por supuesto Que las relaciones Siempre van a ser importantes Dentro de este medio 100% Yo siento que Entre más conozca gente Más chances tienes De pegarla Sí Realmente sí O sea Y una de las cosas que Bueno Tú fuiste a una de las reuniones Con los creadores de contenido Exacto O sea Eso es lo que yo busco hacer Con los muchachos O sea porque Es como una célula Para el contexto Yo tengo como una célula De creadores de contenido Samuel dejó de ser evangélico Y ahora creó su propia iglesia Pero es creadora de contenido O sea Una de las cosas que Actualmente estoy trabajando Es darle como que La oportunidad de creadores de contenido Aquí a Barquisimeto A que puedan de repente Hacer esas conexiones Con otras personas Con otras personas que están En el mismo medio Para apoyarse Para respaldarse Y por supuesto Para digamos Como tener un refrescamiento De ideas O sea porque Es necesario O sea aquí Uno no Sí hay que enfocarse En trabajar por individual Pero tampoco tienes que estar solo Claro 100% Entonces Por eso es como que Me he buscado Y tú vas ahí ¿Verdad? En la próxima que tenemos Bueno vamos Ya se comprometió Samuel Este ya Creo que vamos terminando Porque la verdad Hace una conversación Súper cool Yo solamente tenía Otra pregunta Y es que ¿Cómo tú vives El proceso de generación De contenido diario? Ok Porque realmente A mí me puede Me puede costar muchísimo Tener un flujo De contenido constante De hecho Mi Instagram personal Es un Instagram Súper personal Sí Y como que cada vez Intento como que Bueno tengo que empezar A mostrar lo que hago Porque la gente Tiene que ver Lo que tal Pero Este Es muy complicado Entonces yo veo Que tú publicas Un puto video Al día Y digo Mierda ¿En qué momento? ¿Sabes? Entonces dime ¿Cómo es ese proceso? Yo creo que es La costumbre O sea porque llega El momento Donde tú no sabes Qué publicar Y comienzas a publicar Simplemente ridiculeces O sea Y ahí es cuando Vas encontrando De repente La esencia Por la cual Tú puedes destacar Dentro de las redes Claro O sea En mi caso Yo comencé Publicando Pensamientos ¿Saben qué? ¿Qué me pongo A reflexionar? ¿Qué soy? Yo soy como persona Y chamo Era una ridiculeza También la gente me decía ¿Tú eres coño? ¿Qué vaina eres? O sea No te entiendo Y a partir de eso Me fui dando cuenta Que lo que más La gente le interesaba En medio de todo Ese proceso Era lo que estaba sucediendo En mi vida Claro O sea Con quién me veía Con quién andaba Para dónde andaba Y todo eso Entonces yo dije Conchale ¿Por qué no mostrarlo? ¿Por qué no contarlo? Y ahí es como que Esa narrativa Que yo he comenzado a manejar O sea Donde las personas Puedan como que Acompañarme en mi día a día Y es lo que veo Como consecuencia Pues porque las personas Dicen Yo siento que tú eres Mi amigo más personal O sea Me parece muy loco Porque yo Hubo una persona Incluso que me dijo Tú eres el Sacha Fitness Barguisimetano O sea Porque yo monto Historias de todo Absolutamente todo Y tú ves como que 24-7 En los circulitos chiquiticos Es como que se llama Una costura Sí Y yo me quedo loco Con la gente que los ve Que los ve todo O sea Chamo Loco O sea Porque a mí por ejemplo Entre estadísticas Actualmente se me están viendo Entre 5.000 y 7.000 personas Y yo me quedo loco Que el número se mantiene O sea Como que son los mismos Exacto Porque fácilmente Puedes hacer como que Ah no La dejaron de ver Y de repente pasó De 7.000 a 5.000 Llegaron 3.000 Y terminaron 1.000 No O sea Lo más bajo que se ha llegado A tener la historia final Es de repente 4.000 4.500 Y es una cosa Que las personas No me pueden responder Por Instagram Pero me ven en persona Y me dicen Claro Epa Ahora y esa cosa Que sucedió Entonces ahí es lo que Me complace Y lo entendí Practicándolo O sea Intentándolo O sea O sea Es que se me olvidó Y lo vamos a hablar El podcast ¿Qué pasó con el podcast? Cuéntame esa historia Conchale Yo siento que Si hablo sobre lo del podcast Iba a ser algo Un poquito polémico O sea Yo lo que te puedo decir Es que se tomó un receso Porque actualmente No tengo equipo de trabajo Ok Este Estaba trabajando Con un equipo Que me funcionó Hasta cierto punto Sucedieron Algunas situaciones Y ya A partir de eso Fue como que Ok Tomamos caminos distintos Y actualmente Fue como que No me encuentro En la posición De dedicarme Al 100% A lo que es La producción de un podcast Porque de verdad Que La disponibilidad de tiempo La disponibilidad monetaria La disponibilidad No está Para Enfocarme en eso Claro Por eso hay que aplaudirlo Porque mira Tiene un podcast Hay que gastar plata Hay que tener tiempo Si es complicado Apoyen por favor Bueno podemos terminar con esto La verdad Por favor apoyenlo El contenido Tanto de Samuel Como del podcast Yo estoy muy alegre De esta conversación Samuel Siento que conocí Muchas facetas tuyas Que no había conocido Este Y estoy muy alegre ¿Verdad? Te deseo lo mejor Con tus proyectos Que no te mate nadie Por favor Y bueno Para todos los que están Viendo este episodio Y llegaron hasta este punto Muchísimas gracias Por haber llegado Por haber escuchado Esta conversación Denle like Suscríbanse Comen Si llegaron hasta aquí Comenta en frambuesa Frambuesa Puedes comentar frambuesa ¿Verdad? Y si hagas Samuel En todas sus redes sociales Te encontramos en En todos lados En Instagram En TikTok En OnlyFans No me tiras En Instagram y TikTok Como prueba con Samu Twitter no lo uso Y Facebook tampoco O sea más que todo Esas dos Bueno jodidamente En todas las redes sociales Y jodidamente Y Juan lo suena En TikTok Así que Nos vemos la semana que viene Gracias Este es un tiempo extra ¿Verdad? En el cual Samuel me dijo Que nos faltó hablar de algo Y bueno vamos a hablarlo Porque tenemos el tiempo A mí me da muchas gracias Esa etapa Porque Si quieres ponte un poquito Más cerca del micrófono Más cerca Ok ok Me da muchas gracias Esa etapa Mi bisabuela Es testigo de Jehová Y mi papá Por mucho tiempo Fue santero Entonces Te podrás imaginar Yo así como que bailaba tambores Pero le rezaba la divina pastora Pero iba a levantar las manos En la iglesia A la diezmo O sea cosas así Por el estilo Que de Panamé Me llevaron a como que Tener muchas dudas Acerca de que realmente Valía la pena A nivel de creencia Al punto que me convertí En ateo Ok ¿Qué pasa? Que yo llego Y tengo una situación Cuando cumplí 15 años Y es que Yo Sufrí de problemas alimenticios Ok O sea yo comencé Con la anorexia Porque bueno Tú me viste muy flaco Después De los problemas alimenticios O sea Antes estabas más flaco No Antes estaba más gordo Ok O sea yo Este fui gordo Por gran parte de mi adolescencia Entonces ¿Qué pasaba? Que obviamente Por las situaciones Que vive uno Siendo de repente Un poco afeminado Siendo teniendo una orientación Sexual distinta Y de paso Siendo gordito Era como que Epa O sea el target del bullying Guate Iban a dar con todo Chamo Me decían lady parra O sea Era una cosa Mira se está riendo Qué bola Ahora me vas a hacer llorar Me dio risa La risa de ella por allá atrás O sea Recuerdo que O sea Epa Todas mis fotos Eran pasadas en ese momento Por Blackberry Messenger Así de que Ay mierda Lo quiso Samuel Cosas así Para el estilo Qué horrible Epa Hasta profesores Pues O sea profesores Donde yo estudiaba Que se meten conmigo Mal Eso me llevó A echarle la culpa A mi físico O sea yo decía Que porque soy gordo Porque soy gordo Porque soy gordo Se me metió tanto en la cabeza Que marico Me dejé de comer O sea dejé de comer Que de pana No podía comer O sea Era una situación Como cuando se te cierra El estómago O sea yo me acuerdo Hace poco lo hablé Con mi abuela Y ella me decía Y ella me decía Que se puso Incluso a llorar Y me decía Ahora ese tiempo En donde tú te comías Una cucharada de arroz Para mí fue demasiado difícil O sea porque yo le decía A ella pues O sea no abuela No me sirvas nada Sirveme una cucharada de arroz Y sirveme una cucharada de carne Y mi abuela se quedaba así Como que No No vas a comer eso Pues Y Fue chimo pues Porque Yo siento que hubo mucho respaldo De mi abuela en particular Por eso la amo tanto O sea porque ella buscaba Como que bueno No va a comer sólidos Vamos meterle algo líquido Cosas así por el estilo Lamentablemente Obviamente por esa Esa búsqueda de ayuda Vino la obligación a comer Y era como Que tienes que comer Tienes que comer Tienes que comer Ahí vino la culpa Y en esa culpa Vino la bulimia Claro Entonces Era feo Porque yo Ay si abuela Le estoy comiendo Y cuando de repente Se iba a acostar a dormir Me iba a vomitar Claro Y yo bajé Si no me equivoco 25 kilos en dos meses O sea fue una cosa que Que disparó eso O sea Fue como que Se destapó una olla Que venía arrastrando Mucho tiempo O porque Por lo general Hay eventos Específicos O sea es como que A partir de este momento Es como que Es lo que yo te digo O sea yo siento que Yo le echaba la culpa al bullying Era por mi físico Claro Entonces Pasa que con toda esa situación Yo comienzo a vomitar Y epa Me descompenso Pues o sea Llega el momento Donde para allá La gente me ve y me dice Verga Eso me parece Es una chupeta Pues o sea Porque tú sabes Yo soy cabezón Y súper flaco Ok O sea Dicen como que Bueno Que te pasa Y yo me iba a entrenar Me iba a entrenar A una bailoterapia Que había por ahí Cerca de la casa Y yo me lanzaba Las rutinas Las bromas Todo esto Sin comer Habiendo vomitado O sea Tienen esa particularidad Yo recuerdo Haberme ido Un viaje Con mi papá Y de ese viaje Llegué con dengue Entonces En ese dengue Se le juntó La mononuclosis Y hepatitis Fuck Chamo Yo terminé internado En el hospital militar O sea Y fue una cosa Que a mí Lo que me decían Los doctores Es como que Hijo Aproveche de pedirle perdón A las personas Que le tienen que pedir perdón Aproveche de decirle A las personas Que la ama Porque usted se va a morir Así Textual O sea Y lo que le decían Enfrente de mí A mis papás Él va a morir O sea Él no da Él no da Ahí me llegaron Las plaquetas a once O sea Era una cosa Que la gente decía No entendemos Porque está vivo todavía O sea No sabemos Yo recuerdo Que llegó un momento En donde Ahí me dejan solo Yo tenía un doctor Ceregorio al lado Tenían los caracoles Abajo de la cama Tenía un poco de broma Así porque claro Todo el mundo inclinaba Su fe hacia eso Y yo me acuerdo Que yo Lo que hice Fue cuando me dejaron solo Le dije Bueno Dios Yo no sé si tú existes Realmente no creo Que sea así Pero si a mí Todo lo que me han contado Es verdad Párame de esta cama Como a la media hora Viene la enfermera Así como que Para sacar unas muestras Y ya hay tiempo Vamos a ver cómo estás Me sacan la sangre Fue un tema Porque tú sabes Cuando no hay plaquetas En el cuerpo No hay mucha Circulación Sí Mucha circulación Me pincharon por todos Los pocos Siempre la sangre Hasta que me la consiguieron En los pies Me hacen la prueba Y cuando de repente Viene la enfermera Viene así como extrañada Y dice Ya va Él tiene las plaquetas En 11 ¿No? Sí Las tiene en 29 Y todo el mundo Se quedó así como que Ya va O sea Quiere decir que Él está dando Lo que la gente pensaba Era que me iba a dar Un derrame cerebral Porque claro Se le subieron así Para que le den un infarto O un derrame Y se asustaron más No, no, no Hay que salir de transfusión Vámonos a llevarlo para UCI Yo en ese momento No estaba en UCI Y recuerdo que A lo que pasó de ahí Fue como que Dijeron No, vamos a repetir La prueba Y cuando me la repiten La enfermera Viene más extrañada Porque dice Ya va Ahora las tienen 47 O sea Me comenzaron a subir Las plaquetas Con tal de que El siguiente día Yo estaba de alta Mierda Chamo Fue una cosa loca Pues fue literal Un milagro Y bueno O sea A partir de ahí Obviamente Comencé a creer en Dios Y comencé a tener Una relación con Él Distinta Pues o sea Quizás no era Lo usual Porque obviamente No existía iglesia Y nada por el cielo Pero yo Me dio mi milagro Resulta que yo Comencé a decir Como que me sentía Malagradecido Con Dios Por no ir a la iglesia Entonces como que dije Bueno O sea Comencé a ir Tuve mis experiencias Fui a mis lugares Donde me decían ¡Recibe! Y o sea Pasé por esos momentos Pero Llegué a una iglesia Donde sinceramente Me ayudó mucho Con el crecimiento Que fue la que te comenté Que me ayudó Con el curso De Community Manager Ahí yo siento Que explotaron mucho Bueno Me ayudaron A explorar Mucho de lo que Hoy en día soy Claro O sea Porque ahí fue Donde me dieron La oportunidad De hablar Por primera vez En público Ahí fue Donde me dieron La oportunidad De iniciar Con el mundo De las redes sociales Ahí fue Donde conocí Lo que era El hecho De liderizar Y ayudar A las personas Y fue algo Una etapa Bastante chévere O sea Para mí No fue algo traumático Ni puedo decirte Que es algo negativo Sinceramente Me da risa Es por el tema De quién fui En ese momento Claro O sea Porque Yo digo como que Conchale Que chimbo Que yo haya tenido Que ocultar Tantas cosas De quien soy Simplemente Para verme Como un buen cristiano O Que chimbo Que yo no haya tenido La oportunidad De ser sincero Con respecto A mis problemas Alimenticios Sentimentales Emocionales De atracciones Simplemente Porque me quería ver Como alguien perfecto Claro Entonces Es lo que yo digo Que fue mi experiencia Chimba Si tienes el tema Como que Te vas mucho A los extremos O sea Me convertí En el niño perfecto A la iglesia Y eso A ellos Obviamente Les encantaba Porque se inaugura O sea Samuel Se la pasas Rezando Orando Leyendo la Biblia Y viniendo para la iglesia No hace más nada Y conchale O sea No era así Y yo tenía muchos problemas A los que no exponía Sin embargo La iglesia a mí Me ayudó muchísimo O sea De verdad que Hay gente que puede decir Como que no La iglesia Específicamente Los evangélicos Para mí fue una experiencia Realmente gratificante O sea Conocí personas increíbles Mi pastor Que en ese momento Era Marlon Fue una persona Que me ayudó muchísimo Se convirtió en un papá O sea Él me enseñó a hablar O sea Invirtió muchísimo en mí Me ayudó a explorar O a explotar Muchos de los talentos Que hoy en día Conozco de mí Y eso Le agradezco Pero de nuevo Fue una experiencia Chimba Por quien me convertí En ese momento Claro Pero fue algo Como que venía Más dentro de ti Sí Y después Como que te diste cuenta Y qué haces Como que te Exacto O sea Y ahí Claro Obviamente le eché La culpa a la iglesia Por mucho tiempo Con respecto a mis problemas Emocionales Pero después Me di cuenta De que era algo mío O sea Porque fácilmente Ellos me pudieron ayudar Porque en la iglesia No era que una persona Que no simplemente Hizo tres cursos Me va a atender De manera psicológica No Ahí eran psicólogos Claro Y los psicólogos Estaban dispuestos A ayudarte Estaban dispuestos A llevar tus casos Pero obviamente O sea Mi falta de criterio Ante esos puntos Obviamente Llevaron a Claro Eres un chamo Pues tampoco Tampoco te puedes dar Tan duro Exacto Y tú sabes Cómo es uno Sí Pero de verdad Que fue algo chévere Lo chimbo Era que tenía Una doble vida Claro O sea Obviamente tenía Como que Algo que convertí También en Luis y Samuel Ese es mi nombre Completo O sea Luis era el niño Perfecto El que todo el mundo Quería El que todo lo hace bien Y Samuel Era el chamo Que soy O sea Alguien que experimenta Alguien que se da La oportunidad En muchas cosas Y eso Entonces ¿Qué pasa? Obviamente tenía Esta dualidad Que me llevó Un momento A desenfrenarme Pues o sea Yo decía Como que ya ¿Quién soy realmente? Claro Pero Fue cool Siente que ha llegado Ya como a un Sí Ya Luis murió Luis murió Luis murió Sí Ya Luis murió Por eso yo no utilizo El primer nombre O sea Qué loco Sí O sea Para mí mi razón De que yo me Haga conocer Como Samuel Que es mi segundo nombre Es porque yo me siento Más identificado Con lo que yo representé En ese nombre Y es lo que siento Que hoy en día vive en mí O sea Porque ya Luis no va conmigo O sea Ya siento que aprendí Lo suficiente de él Aprendí lo suficiente De lo que tenía que aprender Claro Lo tomé lo bueno Y ya deseché lo malo Porque obviamente En Luis estaba la depresión En Luis estaba la ansiedad En Luis estaban muchísimas cosas Que realmente Hoy en día No me complacería tener Y eso lo descubriste Que a través de la terapia A través de la terapia De una persona Que va mucho terapia Sí Psiquiatras Bueno Samuel No sé si quieres compartir Algo más La verdad es que Yo estoy muy agradecido Que te hayas podido A ver de esta manera Y contar estas cosas Este Si quieres compartir Otra cosa Si no vamos a cerrar Bueno muchachos Yo lo que espero Es que esto se viralice Y haga que este chamo Haga bastante plata ¿Ok? Amén Amén Necesitamos invertir Del podcast Porque verga Es difícil Cuesta Cuesta muchachos Verga No de verdad que Para mí fue algo que me Para mí es un privilegio O sea En esta conversación Porque El hecho de que me den Esta plataforma La oportunidad de exponer Y que de repente Hay cinco personas Seis personas Esperemos que quinientas Que vean el capítulo completo Y puedan llegar y decir Como que nada O sea Que diferente es el Samuel Que vemos aquí Sí 100% A lo que Al 5% que vemos En redes sociales Es lo que de verdad Me ayuda muchísimo Y bueno Nada más que agradecido Con todos los que están Aquí Aquí hay un equipo Muy grande Aquí hay 10 personas 10 personas por allá atrás Los de monitoreo Los de cámaras Listo muchachos Nos vemos la semana que viene De verdad que sí Chao Chao